¿Cómo funcionaba la sección sindical de Médicos y Fronteras? Me motivó los compañeros de la CNT de Galicia, de la sección sindical de Médicos y Fronteras. Ellos me explicaron cómo funcionaba el sindicato. Pues hemos conseguido que aquí en Madrid, después del conflicto de Galicia, pues nos hayan reconocido y esté funcionando nuestra sección sindical. A corto plazo estamos esperando poder celebrar el juicio para que sea anulada la cláusula abusiva de objetivos. Sí me protege. Desde el minuto uno que entré aquí y hablé con ellos, me dieron el apoyo suficiente, los ánimos, me pude desahogar en los momentos más difíciles. ¡Gracias!